Muy buenas, mi nombre es Axel Neumann, gerente de INECO, representantes de EREMA Austria, fabricante líder mundial de soluciones para reciclado de todo tipo de termoplásticos. Presentamos el año pasado durante la feria acá en Düsseldorf el nuevo desarrollo Intarema, que tiene bastantes ventajas y beneficios comparado con las generaciones anteriores de equipos de reciclado. Fundamentalmente la Intarema tiene el sistema counter-current o contracorriente, que alimenta el material en sentido opuesto a la dirección del tornillo, de tal manera que se llena de manera más eficiente y más rápido el tornillo y logramos un output en kilos por hora mucho mayor de lo que se lograba antes. De igual manera, todos los motores que accionan el extrusor son de acople directo y de alta eficiencia, entonces logramos un mayor resultado también con un consumo de energía menor. El Smart Start, que fue otra ventaja que se lanzó en la feria acá, es un sistema de abarranque automático donde la máquina está preprogramada y el operario usando un solo botón logra prender y adecuar el equipo para que esté puesto a punto para arrancar la producción sin necesidad de seguir los pasos secuenciales que antes se hacía todo de manera manual. Ahora la máquina es una máquina inteligente que hace todo esto de manera automática. Por último, el EcoSafe es un concepto donde aprovechamos la energía al máximo evitando que se disipe la energía de las partes calientes al medio ambiente y la recuperamos de manera que hay una huella de carbono menor y un menor de consumo energético que puede traducirse entre un 12 a 15% menos de consumo energético.